En este día especial, un cordial saludo, niñas, madres, maestras que nos están viendo. Las mujeres hemos seguido la ruta que es. Si seguimos por este camino, vamos a cambiar la historia, nuestra historia. Y esto significa para mí que nuestro rol es protagónico en esta sociedad, que nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestras capacidades nos permitirán transformar este mundo en el que vivimos. Tenemos la fuerza para parar las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos, nuestros cuerpos no son objeto. Tenemos la necesidad de conmemorar este día, dadas las circunstancias y las violencias que muchas mujeres han padecido y que hoy, sobre sus hombros de gigantes que han estado allí, marcadas en la historia, pueden marcarnos una ruta para transformar esa realidad. Feliz día, compañeras, mujeres que impactan en la educación, en su cotidianidad, en el día a día, que siempre están en sus corazones la lucha y el cambio y la transformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!